La conexión más importante la tenemos con mamá. Regalale un smartphone PCD P50 por solo 1,149 lempiras, con muchos beneficios más. Claro presenta la sección económica. Productores de la zona sur del país aseguraron que existen más de 10 millones de libras de camarón disponibles para la venta, situación que los tiene sumamente preocupados y solicitan que les valgan los acuerdos que tenían con Taiwán, mientras arreglan el panorama con China. Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, nos brinda más detalles. Son 109 millones de dólares en el tema de camarón que hoy están en incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque como lo ha expresado el presidente de la Cámara de Comercio y Industria del Sur, China paga menores precios. Si Taiwán, que nos da un precio preferencial en camarón de 10 dólares 50, ahora China va a ofrecer 5, 5.50, se viene a mitad el ingreso, se viene a mitad el empleo, se viene a mitad el área de producción. Cerritos, además, hace el recordatorio que se debe denunciar el Tratado de Libre Comercio con Taiwán y ruega para que se mantenga esa alianza. ¿Por qué nosotros no podemos tener un tratado con ellos? ¿Por qué no respetar esa condición como país de que nos permitan mantener esos empleos, verdad? Obviamente, si ese tratado se denuncia, podríamos vender siempre a Taiwán, pero habría que pagar un arancel arriba del 25%. Entonces, si usted recibía 10 dólares, ya no va a recibir 10, va a recibir 7.50, ¿verdad? En tanto, el economista Kevin Rodríguez Castillo adiciona que tendrían que ser los productores los que deben liderar las conversaciones que se van a tener con el gobierno de China en cuanto al producto que se va a exportar. En el pasado, con Taiwán, se estaban generando aproximadamente 100 millones de dólares anualmente en exportaciones de diferentes productos como camarón, langostas, sandías, café, entre otros, generando aproximadamente unos 100.000 empleos a nivel nacional, pero la gran mayoría de estos en la zona sur del país. Según el Banco Central de Honduras, aparte del camarón, los productos que más se han exportado a este país asiático son el melón, la sandía, la ocra, café, azúcar, crustáceos, moluscos y carne de pescado. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regalale un smartphone PCD P50 por solo 1,149 lempiras, con muchos beneficios más. Claro, presentó la sección económica.